Hola, ¿qué tal amigos? Saludos especiales para todos ustedes. Me encuentro con Jairo Garzón, el popular maravilloso narrador de fútbol, periodista, Vallecaucano, pero que trabajó y sigue trabajando en el departamento antioqueño y lo ha hecho durante mucho tiempo con las cadenas RCN y ahora con Blue Radio. ¿Qué tal Jairo? Un saludo muy especial. Bienvenido al canal YouTube de Otonio Zapata. Hola, ¿qué tal? Otico, un abrazo para usted, para todos los seguidores y para la victoria, ¿no? Claro que sí, nativo de la victoria, con todo orgullo. Bueno Jairo, ¿cómo ha visto este arranque del Mundial y las sorpresas que han proporcionado equipos en los cuales la gente no creía? Bueno, me parece que es normal que pase, pues es un concepto muy personal, un abrazo, que los equipos grandes, los equipos favoritos tengan su falencia, sobre todo por una temporada muy larga que han tenido la mayoría de sus jugadores que juegan en Europa, que juegan en ligas de primerísimo nivel y ya están acusando, me parece, la fatiga que se va teniendo a final de año, no solamente a nivel físico, sino a nivel psicológico, también se le va presentando esta fatiga y pues igual es un campeonato mundial atípico en cuanto a fecha se refiere. Así es, bueno, ese cotejo entre Argentina y Arabia Saudita fue bastante sorprendente, tan solo, no solamente para los colombianos que estamos viendo el Mundial desde la tribuna en esta oportunidad, sino también para los argentinos que no creían. Se confió mucho en Argentina en el primer tiempo y en el segundo quiso intentar cambiar el marcador, pero no pudo, se le paró muy bien a Arabia, ¿no? Lo que pasa es que están fijando, por ejemplo, los equipos asiáticos en el colectivo, el colectivo mismo, función para el mismo equipo, mientras que los equipos occidentales, caso Sudamérica, caso equipos europeos, están jugando para que figure una sola estrella y ellos giran en torno al equipo y es lo que vivimos, no solamente con Arabia, sino que lo vivimos con Japón. Entonces, la mentalidad oriental se está cruzando allí, que es para los jugadores jugar para un solo equipo y no para una persona. Claro que sí, fíjese usted lo de, ya volvemos a Argentina a hablar de rendir un poco, pero Alemania cuatro veces campeona del mundo y dejarse sorprender por un equipo que pues ni suena ni truena. Pero nos parece que la parte física jugó un papel fundamental. La parte física y son técnicos que le apuestan a que el colectivo va a ser más importante que lo que se trabaja, a pesar de que en el papel son superiores, pero ya en la cancha es otra película. Quizás tanto Japón como Arabia Saudita se prepararon tanto física como psicológicamente para enfrentar a estas selecciones tan poderosas y dijeron, pues juguémosle de mano a mano, de tú a tú, como dicen en el barrio, ¿no? Acuérdese que contra Japón nos enfrentamos nosotros y les ganamos. De pronto la mentalidad era otra, pero igual los orientales tienen esa efectividad en la resiliencia, que es recuperarse rápidamente y aprender de los errores. Así es. Bueno, Argentina, ¿cómo lo ve para los próximos pasos de bases? ¿Cómo lo ve? México-Polonia, no, ganable, ganable por lo que le hemos visto, pero de todos modos los partidos hay que jugarlos. Se van a encontrar con un México y un Polonia que empataron. De todas maneras sabe que no pueden perder. Lo mismo Alemania. Alemania, el grupo de Alemania sabe que no puede, pero se va a encontrar una España y sabe que perdiendo le abren muchas posibilidades a quedarse por fuera del campeonato del mundo en esta primera ronda. Claro que sí. Lo mismo para Argentina. Así es. Todavía no se puede deslumbrar cuál pudiera ser el campeón, aunque pues hay favoritos. No, ya. Hay que esperar ver jugar a Brasil, que lo hará hoy. Esto lo estamos haciendo, esta grabación hoy 24, jueves 24 de noviembre. Todavía no se ha jugado el partido de Brasil. Es el partido de fondo, el cuarto de hoy. Pero, ¿para usted cuál es el favorito en lo personal? No, sigue siendo Brasil. Argentina todavía se mantiene, a pesar de haber perdido. Me parece que España dio un batacazo, a pesar de que tiene mucha juventud con Luis Enrique, los jugadores de Luis Enrique. Y Francia, que arrancó con pie derecho, jugando bien, jugando su fútbol. Aparte de eso, tienen un Mbappé que anda embaladísimo. No está Benzema, pero Giroud demostró que esa oportunidad la iba a aprovechar. Y nos parece que aparece como favorito también la selección de Francia. Francia, España, Brasil y Argentina se mantienen ahí como favoritos. Así es. Mi querido Jairo, pues muchas gracias. Esto es un abrebocas de mundial. Lo tendremos un poquito más adelante cuando vamos avanzando en las fases del mundial para seguir hablando de a ver cómo se pone este mundial que está sabroso. Que es atípico, ¿no? Qatar es un país totalmente diferente a donde se han hecho los mundiales y todo allá debe ser mucha represión, ¿no? Se ve por todo lado. Sí, claro. No se ve nadie tomando cerveza como hacían en Rusia. Tienen sus costumbres, tienen sus costumbres y donde la mujer pasa muy desapercibida allá en Arabia, sobre todo por las costumbres que tiene milenarias en la religión musulmana. Vamos a ver qué más sorpresa nos da este mundial. Ya una selección, no sé si fue la de Alemania, ¿se tapó los rostros? Sí, por el tema de diversidad de género. No permitieron que portaran el brazalete. Por eso te digo que es muy respetable lo que uno, a la tierra que fuere, haz lo que viene, nos decían los abuelos. Así es. Muchas gracias, Jairo. Un abrazo y bienvenido por siempre al canal de OZ Producciones. Con mucho gusto, mi querido Toniel.